Se ensambla la fibra óptica en la microcánula que va a ser introducida en el tejido graso del paciente. Esta fibra óptica conducirá la energía liberada desde el equipo hasta el cuadrante en el que se va a trabajar. El tiempo de exposición en el tejido graso dependerá de la potencia o energía que se emulsificar la grasa, convertirla de un estado sólido a una solución oleosa fácilmente extraída. El láser hace un efecto de electrocoagulación en los vasos sanguíneos, lo que disminuye el riesgo de sangrados.